Bien, bien, vamos a caminar con calma. En medio de banderas y gritos de apoyo, Marco Enrique Sominami llegó al centro de justicia para ser formalizado en el caso SQM Salar. También fue escoltado por guardaespaldas y si bien evitó responder preguntas, antes de entrar a la sala reiteró un mensaje. No pido ni necesito privilegios. Este es un momento vibrante a nuestra democracia. Caótica llegada que contrastó con la audiencia que comenzó a los pocos minutos y que se extendió por casi dos horas, Marco Enrique Sominami fue formalizado por presunta emisión de 36 facturas falsas a SQM Salar por más de 390 millones de pesos en supuestas asesorías comunicacionales, esto a través de su ex jefe de campaña, Cristian Barner. Con absoluto conocimiento de Marco Antonio Enrique Sominami Gumusio y concertado con este último, suscribió con fecha 1 de febrero de 2011 un contrato simulado con Patricio Contese González a efectuar sucesivos aportes en dinero para el proyecto político de Marco Enrique Sominami. Pero no fue el único antecedente que el Ministerio Público presentó. La Fiscalía pidió autorización para acceder a más de 3 millones de correos electrónicos de un servidor de la minera en Estados Unidos, donde se presume se registrarían detalles de los dineros que SQM Salar entregó a las empresas de Barner, equipo que se envió al extranjero en el marco de una auditoría que realizó una empresa externa. Ellos han informado que tiene 3,5 millones de correos electrónicos de sus usuarios. El imputado Contese se ha negado a proporcionar antecedentes respecto al servidor. A la defensa se le busca sorprender con este planteamiento porque esta audiencia no fue citada para estos efectos. Me parece que no es la vía idónea como para efectos de resolver en una audiencia una autorización judicial. La Fiscalía además aseguró que no ha contado con la información completa para la investigación, acusando al exdiputado de no permitir el acceso a sus cuentas bancarias. La verdad es que lo que hemos tenido hasta ahora es un acceso restringido a sus cuentas corrientes. Si lo que se pretende es un efecto, digamos, extra proceso, lo discutiremos también, extra proceso. Pero particularmente la técnica y la ley, bajo este punto de vista, no justifica la pretensión de mí con él. El octavo juzgado de garantía de Santiago decretó firma quincenal y arraigo nacional al excandidato presidencial y a su ex asesor, y ambos se retiraron de la sala sin emitir declaraciones. Dos horas después, sin embargo, el líder del PRO respondía a la acusación en una actividad poco improvisada. Hace exactamente más de seis meses, aquí está, a la pregunta que se hizo, eso se llama alzamiento bancario, déjale usted, aquí está el documento. Declaraciones en las que nuevamente acusó al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, de realizar un show mediático. Carolina Beris, CNN, Chile.